Mi estimado doctor Freddy, buenos días a los oyentes de Radio Bacana 100.5 y gracias por la oportunidad. Sí, no está el asambleísta Medina, pero incluso usted en la mañana manifestaba de que el Distrito de Educación de Saraguro está administrado por una persona de Pachacute y rara casualidad que el presidente de la Comisión de Educación es el señor Manuel Medina y yo creo que allí él fue la palanca importante, la palanca grande para que este señor esté en funciones en el distrito, repito, de Saraguro. Pero bueno, yo creo que no son solamente los cinco asambleístas, yo creo que allí se salvarían muy pocos, muy pocos de todos los que no deben estar en la Asamblea Nacional o de alguna manera tienen alguna denuncia, no solamente por pedir puestos, sino por tratar de encubrir actos de corrupción, por tener glosas. Se denunciaba que más de 60 asambleístas están con problemas judiciales porque han administrado instituciones como consejos provinciales, instituciones públicas. Tienen glosas. Tienen glosas y andaban incluso algunos con grilletes. Pero vemos que allí también se tapan todos, se cubren todos porque en definitiva eso es lo que ellos han hecho toda la vida, taparse, encubrir y tratar de que no se investigue tremendos actos de corrupción que existen en los diferentes gobiernos que han pasado, más aún en el gobierno del expresidente Correa, en el gobierno del presidente Moreno. Pero yo creo que es importante que también el presidente, yo creo que está actuando de la mejor manera, está actuando bien en el sentido de denunciar a la fiscalía, de dar nombres incluso de líderes, líderes nacionales que también están pidiendo que se les perdonen impuestos y hay tantas otras cosas. La asambleísta Vilma Andrade, sabemos que en todos los gobiernos ha estado, en el gobierno de Correa, se decía que el señor esposo tiene muchos contratos con el Estado, los hijos, ella mismo. Bueno, de esa manera viven y de esa manera se tapan, de esa manera se encubren y de esa manera también perjudican enormemente al país porque siempre ellos tratan de poner sus cortinas de humo para que la ciudadanía esté entretenida, para que el pueblo esté entretenido debatiendo esto, tratando de descubrir quién más o qué más, qué travesuras más han hecho en la Asamblea Nacional. Pero se viene de que nunca los van a destituir, se necesitan 92 votos para destituir a una asambleísta. No, ni siquiera van a proponer la destitución, señor doctor, porque todos tienen rabo de paja, todos se tapan, necesitan votos. Cree, esos cinco asambleístas lo que más, lo que pueden hacer es condicionarlos más, que estén ellos bajo su tutela, bajo su condición, para seguir con esa mayoría que se han unido para perjudicar al país, como es Izquierda Democrática, Pachacute, UNES, y eso es lo que está pasando últimamente en nuestro país. Porque a mí me da la impresión que creo es el primero que se confabula para generar todo esto, por una razón que ya le voy a explicar, pero la asambleísta Rosita Cerda ya había estado en su casa hace mucho tiempo cuando dijo, compañeros, si van a robar, roben bien. Y no se dejan descubrir. No se dejan descubrir, dijo, yo por eso, a mí me gusta robar, pero yo no me dejo. Yo no me, no, no, no. Pero a usted le roban mejor eso. Claro, claro. Le roban la plata del banco. A mí me robaron. Ves que tuvieron maestros que les enseñaron el arte de robar sin dejar huella y sin ruborizarse, que es lo más espectacular. Y se ponen bravos todos y se inventan cositas. Pero bueno, ya los tenemos acorralados también y de hecho siempre los hemos tenido acorralados. Por eso mismo nos tienen miedo, nos persiguen. Es por eso. Es por eso. Pero el caso de la asamblea es muy triste, es muy lamentable. Lo que pasa, el gobierno de Lazo, si llama a una muerte cruzada, dice que no sacó un voto, porque toda la militancia de Creo ya se marchó, ya se marchó. Están acomodándose este rato cada uno con el candidato alcalde que va a ganar. Por eso es que en cambio Creo anda atrás de candidatos que pueden ganar para decir que los apoyamos y otra vez decir son de Creo, cuando en realidad eran ellos, eran ellos. Y puede ser que los beneficien, pero puede ser también que los perjudiquen más bien. Sí, mire, este tema es analizado desde dos puntos de vista. El primero, la Asamblea Nacional, que desde el primer día lo que han hecho es conspirar contra el presidente de la República, bloquearle todas las propuestas y las buenas intenciones que a lo mejor tiene o tuvo el presidente de la República, de tratar de, primeramente, aprobar leyes que beneficien al pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, vemos que incluso se le negaba a todo. Se quería cobrar impuestos o se quería quitar impuestos que eran las ofertas del gobierno nacional. Se oponían, porque dice que solo se beneficiaba la gente de Lazo. Se quería poner impuestos igual. Cobrarle la plata al que se había robado, se opusieron. Igual, igual, bloqueaban todo. Se pusieron impuestos a las personas que gastaban más, ganaban más de 3 mil dólares, como 50 mil dólares mensuales, también se opusieron. Y ahora, sobre esta ley, esta ley de inversión, esta ley, yo creo que pensábamos que iba a pasar con una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, porque se piensa de que los que están en la Asamblea Nacional, los que se eligen para que legislen al favor del pueblo, iban a comprender que todos, toda esa ley iba a beneficiar, más que todo, al emprendimiento, al trabajo, a la inversión y al empleo, que eso era lo que se pretende con esta ley. Pero también a ellos no les interesa que este gobierno tenga éxito. No les interesa que este gobierno cumpla con su plan de trabajo, porque mañana dirán, no hizo nada, como usted decía en la mañana, no hizo nada. No hizo nada y todo el mundo repite, no hace nada, no hace nada. Pero ¿cómo puede hacer si todo le bloquea? Exacto. Yo creo que aquí se actúa de una manera demencial, de una manera que no les interesa, no les importa el beneficio del pueblo. Lo que quieren tenerlo es al pueblo pobre. Lo que quieren es seguir tapando actos de corrupción y que vengan los corruptos a lo mejor a querer administrar el país. Eso es lo que ellos pretenden. Por eso yo creo que se debe actuar el presidente de la República, no sé si todavía tiene el tiempo o le dé el tiempo para actuar diferente. Pero muchas veces, mi estimado doctor, a veces se dice, si llama muerte cruzada, el gobierno no la gana. O sea, para nosotros no nos debe interesar si pierde o gana la muerte cruzada, porque las personas son transitorias. Lo que nos debe importar es de que en esa muerte cruzada, cuando hayan elecciones, se elija diferente. Pero yo pienso que también perdemos cada día más las esperanzas de tener gente diferente en la Asamblea Nacional, de tener en las instituciones del Estado, porque veo las cinco asambleístas que son denunciados, son asambleístas jóvenes. Y son asambleístas de Pachacute que según ellos, o sea, castigan con ortiga y baños con agua helada cuando alguien comete un acto de corrupción. ¿Cómo son esas palabras que utilizan? No robar, no mentir, no ser ocioso. Pero hay una, pero hay que decirlo en Kichua, yo hablo bien también eso. Amaquilla, amayuya, y amashua, no mentir, no sé si estará bien ahí. Amaquilla, ¿qué es? Maquillar, no, no es. No mentir. No mentir. Amayuya, no, no, no llorar, no, debe ser no robar. Y amayuya, no ser ocioso, debe ser esto. Peguémosle la última. No mentir, no robar, no ser ocioso, y es lo primero que hacen. Y es lo único que hacen. ¿Será que efectivamente todo se perdió o no? Posiblemente, hay que ser respetuoso en esto, posiblemente eran principios del universo indígena que se cumplían a cabalidad y por eso les pegaban con ortigas. Debe haber sido un principio ancestral que obviamente lo perdieron. No, no, estos asambleístas es lo primero, es todo lo contrario. Hay que ir a robar y para robar hay que mentir. Y pues obviamente para tener plata hay que ser muy ocioso. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Bueno, se retiró, le ruego retire su llamada, por favor. Retere la llamada y salimos y conversamos aquí con, está esta mañana el doctor Vicente Flores Torres, que quiere quedarse un poco en la asamblea, porque yo quiero traerlo a Loja. Yo quiero traerlo a Loja porque lo que pasa en la asamblea es el reflejo también de lo que pasa en Loja o de lo que pasa en Loja es el reflejo de lo que ocurre en todo el país. En todo el país. En todo el país. Entonces, a ver, ¿y cómo interpreta usted, como un hombre cercano, afecto a Creo, cómo se interpreta, se entiende el hecho de que todas las instituciones que están cotadas por gente de otras organizaciones políticas y no por la gente de Creo, hasta el día de hoy, se va a cumplir un año ya, se va a cumplir un año ya. Usted mismo casi, casi ya se convirtió en una víctima de tanto ofrecimiento. Bueno, terminemos con el primer punto que les decía que había que analizarlo entre dos puntos. Yo creo que, mire, lo que pasa es que hay dirigentes como Pachacute, por ejemplo, el señor Vargas, el señor Iza, y muchos, muchos dirigentes que han pasado incluso por la Asamblea Nacional y la dirigencia del partido, que a donde han estado han cometido actos de corrupción y ahora Vargas y Iza se han convertido en los protectores, en los defensores, en los encubridores y en los que les acolitan para hacer paros, huelgas, como la de octubre del 2019, para tratar de estabilizar gobiernos y para tratar de tapar los actos de corrupción del correato. Eso es todavía más criminal, porque a lo mejor estos asambleístas legalmente quieren favorecer por allí algún amigo, algún compañero, piden un trabajo. Pero está pidiendo plata en efectivo, dice el presidente. Exactamente, eso también iba a topar, pero lo raro es que pensábamos que ya nos habíamos olvidado de estos que vendían el voto por un millón de dólares, dos millones de dólares por un voto. Y teníamos aquí un asambleísta, exasambleísta de nuestra provincia también que negoció bien, bien su voto. Pero también hay que rescatar, señor doctor, aquí no venimos a defender a nadie, yo creo que hay que rescatar también la valentía y la frontalidad del presidente de la República, porque ninguna persona se había atrevido hasta ahora a dar nombres. Pensaba que el señor Herba era intocable, incluso apoyó en la segunda vuelta, amigo del señor presidente, pero no tuvo reparo en denunciarlo. Igualmente los asambleístas, porque ya si se denuncia a un asambleísta, enseguida lo quieren llamar a juicio político al presidente de la República y mejor lo convierten en víctima al presidente de la República. Es el don Soprano y de la corrupta. Y como usted decía en la mañana, y allí están los del MPD que salen a las calles a protestar, a gritar, a romper vidrios, a incendiar edificios y tantas otras cosas para defender a los corruptos. Así ha sido la práctica. Ahora vamos por el otro punto. Hasta que los descubrí y hasta ahí nomás llegaron con… Exactamente, por eso también yo creo que cada vez que hacen marcha salen con 20, 30 personas, recorren las calles con su megáfono en mano y hasta allí terminan. Entonces es penoso también que se presten para tanta corrupción en el país. Y hablar, y fíjese ahora al lado, que por qué no denunció antes el presidente. Eso también, doctor, en este punto. Yo he escuchado incluso en este programa el día sábado. ¿Por qué no denunció antes? Que si no denuncia queda como mitómano, como mentiroso, como encubridor. O sea, son personas que lo que quieren es verle todo, todo lo malo también al presidente de la República. Y se refieren incluso con términos muy fuertes contra el presidente de la República. En vez de dar oponencia, le quieren buscar todo. Le quieren buscar todo lo malo. A la asamblea casi a los asambleístas ni los topan, pero van todo en contra del presidente de la República. Y por eso es, señor doctor, que el presidente de la República, como usted manifiesta, a lo mejor se va a una muerte cruzada y vuelta se lanza a candidato. A lo mejor pierde las elecciones o no saca ni un voto o gana las elecciones también. ¿Pero por qué? Por estas cosas que hacen una oposición ciega, una oposición enfermiza. Porque no ganó su candidato de su preferencia, entonces empiezan a verle todos los defectos al presidente de la República. Y no es que a lo mejor esté haciendo bien o mal. Yo creo que el presidente incluso está administrando bien económicamente el país, tiene buscando inversionistas, relaciones internacionales, está haciendo leyes importantes. Buenos días. Freddy, quería saludarlo al doctor Vicente Flores Torres, si se estoy escuchando. Viche, pero en el caso, por ejemplo, de ir a una muerte cruzada, ¿cuál sería el contendor político al presidente Guillermo Lazo? El Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, se conoce que es el 6%, ese es su nivel. Ahora el correísmo lanzaría a la señora Guiñaga o a otro candidato con una cola de corrupción como de aquí a la toma. Los pachacuti en esta situación prácticamente liquidados. Ahora el señor Yacu Pérez, pues, él con su saxofón recorriendo el país, haciendo un movimiento. Ahora, pues, los movimientos de izquierda, por ejemplo, esta señora Sosa, que es alcaldesa de Esmeraldas, y el pueblo está a punto de sacarla por el colapso de su administración. ¿Cuál sería, pues, un contendor, un contendor válido, ético? Después de este, después de este, a ver, todo el mundo, todo el Ecuador conocía, pero ningún presidente se atrevía a exponerlo al asunto. En la legislatura pasada ya se dieron a conocer los que recibieron hospitales, cargos públicos y dinero en efectivo. Nomás nos faltaba saber cómo se dan esas negociaciones. Lo que queda claro ahora es que no hay votación legislativa que no esté libre de semejante inmundicia. Todos los presidentes han convivido con esto. ¿Cómo va el presidente Lazo, después de haber destapado esta cloaca, volver a gobernar con ellos mismos? Entonces, para que usted valore mis inquietudes, ¿cuál sería, pues, el señor Herbas? Tal vez saldría como interlocutor político, como contrincante político a Guillermo Lazo. Miramos esta reflexión. Gracias, Freddy. Sí, mire, yo me quedo con la palabra ético y preparado para gobernar el país. Eso se debe buscar cuando se elige no solamente el presidente de la República, sino las diferentes dignidades. Pero también tenemos que asumir nosotros la responsabilidad y también ser serios y responsables cuando elegimos una autoridad. Pero muchas veces también nos ha fallado el pueblo, falla el pueblo porque tenemos un pueblo irresponsable. Tenemos un pueblo que le encanta la corrupción, que apoya la corrupción y festeja la corrupción. Yo no me imaginaba que en las elecciones anteriores, con tantas denuncias que estuvo el Correato, que tuvo el gobierno de Moreno, el señor candidato de UNES o del Correato, casi gana las elecciones. O sea, eso es desastroso, penoso para un país, que supuestamente somos un país civilizado, un país serio, un país que combatimos la corrupción, con un país que queremos algo diferente, que denunciamos todos los días que se nos roban nuestro dinero. O también hay de la gente que también se beneficia de alguna manera, que también recibe sus beneficios, o recibieron en el tiempo de estos gobiernos sus grandes beneficios, por eso siguen defendiendo y siguen votando, y siguen también aspirando que regresen esta gente. Dice el maestro en Sauneira que Marcela Guiñaga puede ser candidata a la presidencia de la República. Esta señora primeramente tiene que rendir cuentas de algunas denuncias que tiene de su irresponsabilidad o responsabilidad cuando estuvo de ministra, que un terreno en los amanes costaba 5 millones y lo pasó por 45 o 50 millones. Solo por darle un punto. Hay una persona en la línea, permítame, doctor, la interrupción. Escuchamos, adelante. Un cordial saludo para su invitado. Yo sí quisiera preguntarle, mire, nosotros, por ejemplo, aquí en la Ciudad de Loca siempre hemos sido, digamos, engañados, porque siempre ya vienen las elecciones, vienen con los mejores rostros aquí al barrio, ofrecen el oro y el moro, dejan dádivas camisetas, después ganan las elecciones y no vuelven más a ver lo que necesita la comunidad. Mi pregunta concreta es, ¿qué nos garantiza de que los recursos que son nuestros, del pueblo, van a ser administrados de forma correcta y no sin actos de corrupción primeramente? Con responsabilidad. ¿Cuál es la garantía que nos darían, por ejemplo, los partidos políticos y en especial, digamos, que está el gobierno nacional concreo aquí en la Ciudad de Loca? Gracias, Freddy, buenos días. Me acuerdo, doctor, que una vez alguien dijo que repartía caramelos y engañaba a los niños y usted le dijo, si los niños no votan, los que votan son los viejos. Y a mí me da, es penoso decir, escucharlo al caballero que llama… Así les dije yo. Así les dijo. Qué inteligente que sí les dice. Decirnos, nos engañan. O sea, ¿cómo nos engañan? Si somos unas personas que pensamos, meditamos, nos preparamos. Es lo que les dijo Diógenes al asesor del emperador. Hombre, Diógenes. Si supieras adular al rey, estarías comiendo ahí lentejas, tonterías, lechugas. Diógenes le dijo. Pero si tú supieras comer lechugas y lentejas, no tendrías que estar adulándolo al rey. Es que ese es el punto. Es el punto de quiebre. Le dieron a Diógenes, hombre. Yo les recomiendo. Veámonos eso. Vamos a vivir de manera más modesta, más austera, más decente. Buenos días. 725-400, lo escuchamos. Adelante. Gracias, doctor, y felicitándole al doctor Flores. ¿Por qué lo felicita? Yo lo felicito, tú me felices. Claro, eso me preocupa. Porque la política, si analizamos desde muchos años atrás, viene cada día tecnificándose más. Doctor. Por lo menos. Doctor, se le está interrumpiendo su señal. Pero no ha dicho... Tome fuerza, tome fuerza. ...los puestos que ha entregado. En Lujo, por ejemplo, están la izquierda democrática, los cristianos y los de Correa, los mismos. En el tiempo de Correa, no nos olvidemos que eran puros sociales cristianos y los demás partidos reciclados. De lo que dice el señor, pues, que dice que quién va a garantizar el próximo gobierno va a hacer algo corrupto, dejar la corrupción imposible. Si el pueblo no nos organizamos, si el pueblo no analizamos a los candidatos, seguiremos teniendo los mismos de siempre. Y el único fin que persiguen ahorita en la Asamblea es que caiga el gobierno, que venga Correa y convertirlo al país en un Venezuela más. Eso es todo, señora. Muy bien, gracias, querido doctor. Y bueno, ya viene el gobierno de Correa. Por ejemplo, un ejemplo chiquito para la gente que trate bien. Este medio. Me adapto, como decía Charles Darwin, ¿no? Me adapto al Correa y a usted ya no podrá hablar, obviamente. El doctor Chalacón no podrá hablar. Aquí adulamos al emperador y nos la pasamos de agache. Nos dan buena publicidad del Estado. No pasa absolutamente nada. Así funciona el mundo, para que lo sepa la gente. Entonces, cuando usted dijo ofensas contra el presidente, esa es una buena señal. Porque quiere decir que estamos en un régimen democrático donde la gente hasta puede insultar al presidente. Y no pasa nada. Y no pasa nada. En cambio, la gente no entiende el precio de la libertad. Porque nunca la perdieron. Por eso mismo. Porque nunca la valoraron. Por eso no entiende lo que es la libertad. Para ellos la libertad es un espejismo. Por eso, mire doctor, hay personas que claman, que se desesperan por la muerte cruzada. Y hay que decirlo de frente. O sea, y no hay que aquí engañarnos. Hay un peligro grande que pueda ganar el Correísmo. Porque ellos, todo el mundo han trabajado en beneficio de ellos. Cuando critican al presidente de la República, cuando le están viendo todas las costuras, como dice el pueblo, al presidente de la República le están abonando poquito a poquito para que el Correa... Porque, doctor, ellos tienen ese criterio de que el presidente de la República no hace nada. Le voy a leer rapidísimo un par de mensajes porque lo noto que no quiere aterrizar en Loja. No, yo quiero el otro punto que no me deja. Y sí es importante. Es que el tiempo no lo permite. Dice, Dios bendiga a mi pueblo de estos gusanos que lo defienden a los políticos corruptos, asaltantes del pueblo y del Estado. Despierta, pueblo, no votar por políticos corruptos y vividores de la politiquería. Son ricos de tanto robo al pueblo. Dice, nosotros del pueblo no somos como su panelista que defiende con oficio los Bucarán. Y ahora, al feriado bancario, solo con la pena de muerte, el pueblo tendrá justicia en todos los políticos corruptos, asaltantes del pueblo. Otro mensaje dice, doctor Flores, el único lojano que defiende al gobierno de Guillermo Lazo y los que están en los cargos zonal, educación, salud, van a Ecuador, SRI, deportes, IES, etc. Esperemos que estos salgan a defender al gobierno. Ese sí es su buen punto. Nunca usted ve a un funcionario del gobierno defendiendo. No, y también los que se están beneficiando. Yo sí quiero irme al otro. Sí, doctor, porque no quiero dejar nada. Freddy dice, buen día, pregúntele a su entrevistado si conoce la sede de Creo en Loja. Respuesta en la lavadora de la familia Córdoba, Machado. Machado dijo, chuta, a ver, aquí me interrumpe porque estoy leyendo de acá. A ver, vamos, vamos, vamos rapidísimo. Vamos, vamos, así rápido. Buenos días, buenos días, le escuchamos, adelante. Doctor, buenos días. Sí, sí, le escuchamos. Solamente, un favor. Que ya no acomodamos más cuentos. Que hagamos la misma historia de siempre. Que sigamos sufragando por lo mismo de siempre. Y que el Ecuador no va a cambiar. Ya. No va a cambiar la historia política. Mientras que Correa tuvo la opción primordial para cambiar esta historia, pero no lo hizo. Muy bien. Ahora, está muy difícil. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. A ver, no sé, terminamos el mensaje. Reciben carpetas y lavan lo que tienen que, así manejan Creo en Loja, una familia. Ya, con ese tercero. Ya, vamos, vamos por parte. Yo sí quisiera contestarle al señor que dice que yo lo defiendo a los Bucarán, al feriado bancario. Pero son cosas sin sentido. Les duele cuando hablan en contra de los delincuentes que robaron el país y de los que están prófugos. Mire, mi estimado doctor, usted dice… ¿Qué le parece? No, esta es la última. Y ahí sí. Usted mismo no me deja despegar con la pregunta. Yo sí, yo sí, pero no bloqueamos. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buen día, doctora. Aponte, buen día al doctor Flores. Muy interesante el diálogo político. Yo quiero opinar en el siguiente sentido. Todo líder político, verdadero líder, líder, dirigente político, tiene que comenzar con un proceso de lucha permanente desde la juventud. Aquí hay mucha improvisación en cuanto al surgimiento de pseudolíderes. Es el caso del mismo Correa. Él nunca hizo una lucha estudiantil a nivel de la universidad. Él nació por generación espontánea. Lamentablemente, el populismo ignorante es el que hace, crea a Mesías. Yo le pongo un ejemplo. Simplemente comparemos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Si vamos al caso concreto de Chile. El actual presidente Boris, Camila Vallejo, ellos son con una tendencia y con una convicción ideológica de izquierda. Pero no es que ellos nacieron de la noche a la mañana. Ellos comenzaron a hacer lucha social y política desde la universidad a más de 10 años. Y yo le digo esto porque yo he seguido la vida política de estos caballeros. Ahora están en la presidencia en Chile. Obviamente no va a pasar nada en Chile. No va a cambiar la infraestructura social y económica de ese país. Simplemente es un cambio de gobierno con un objetivo social de hacer una redistribución de la riqueza. Son verdaderos líderes. Yo le pongo, mire, doctor Flores, si usted lo compara al señor Boris con el señor Correa, Correa no le llega ni a la rodilla en cuanto a la formación ideológica y política. Entonces, mire, hay mucha mediocridad en la clase política o politiquera de nuestro país. Lamentablemente hay una mucha ignorancia. Ni siquiera se preparan a leer a los políticos, a los filósofos, a Aristóteles, a Platón y tanto pensador social. Entonces aquí por eso tenemos esa culpabilidad de elegir a populistas. Y aquí no se eligen los verdaderos líderes. ¿Por qué? Porque usted sabe que es una empresa política, económica, para llevar a un candidato a una consejería, a una diputación, a la misma presidencia. Si tienes dinero, te vas de candidato. Si no tienes, no pasa nada. Entonces aquí el mediocre es el que puede ser electo presidente justamente porque tiene cantidad de dinero para gastar. Entonces eso no es ningún mérito, el dinero en cuanto para llegar a ser un presidente de un país. Lo que vale aquí es la ideología, sea de derecho, de izquierda, pero lo importante es que lleven adelante los principios y un buen plan de desarrollo de un país. Nuestro país no va a seguir adelante, va a seguir estancado en el tercer mundismo justamente porque tenemos una clase directiva y política que realmente no da paso, no sale. Ni ellos mismos son los que contribuyen con el Estado porque son los grandes evasores. Gracias. Comenzando por la cuestión del pago de impuestos. Gracias, buenos días. A usted también. Bueno, ahora sí avance ahí, doctor. Sí, doctor. Mire, vamos con el segundo punto en el tema de que si Lazo se lanza a las elecciones o quiere ser candidato no sacaría un voto. Eso nadie sabe. Digamos, la gente dice que es porque todas las instituciones Igualmente de las próximas elecciones, igual. Mire, si hay algo que criticarlo y decirlo y que en verdad nos tiene contrariados y nos tiene hasta resentidos a la mayor parte del pueblo ecuatoriano porque la primera oferta de Lazo fue limpiar, barrer o sacar todos los correístas que estuvieron en el tiempo de Correa y en el tiempo de Moreno. Y lo que menos se ha hecho es eso. Yo digo, el presidente está administrando bien el país, pero todos pensábamos, esperábamos, esperábamos de que él tiene que gobernar con su gente. Es demencial, mi estimado doctor, de que el presidente piense o de que él puede tener éxitos teniendo funcionarios del Correato. Siempre van a obstaculizar su trabajo, siempre van a tratar de ponerle la zancadilla y eso se está viendo en todas las instituciones, por eso no funcionan y por eso también son las críticas contra el presidente de la República. Entonces, mire, por ejemplo, pero hay un tema, doctor, que hay personas que no les importa eso. Hay personas que también estuvieron beneficiándose diez años en el tiempo de Correa, en el tiempo de Moreno y para ellos es indiferente quién va a ocupar un cargo público, que incluso defienden cuando uno habla en contra de Correa en los mismos grupos de creo hay personas que se ofenden porque son correístas y peor aún si tienen a lo mejor la potestad o tienen el palanqueo o son palancas para poner un cargo público o para sostener un funcionario público o para sostener a funcionarios públicos del anterior gobierno. Entonces, eso sí tiene que analizarse. Hay personas que se han beneficiado, personas que están en cargos públicos que no han hecho nada y cuando se preguntan ¿Quién fue la que te puso? ¿Quién fue tu palanca? Manifiestan, bueno, o sea, dan nombres y cualquier dato lo vamos a decir. Se la sacó cuando dijo ¿Quién es la que te puso? Claro, dice, la que una que le dicen la lideresa de aquí que lo que ha hecho es promocionarse, hacer campaña para ella y nunca se lo escucha y siquiera hablar una sola palabra a favor del gobierno de Lazo o defenderlo al señor Guillermo Lazo. Entonces, ellos están por otro lado. Ellos están viendo cómo se acomodan sus empresas, cómo tienen contratos, cómo hacen más dinero. Eso es lo que les importa. Me preguntan un mensaje que ¿a dónde es la sede de Creo? Creo que no hay sede de Creo. No hay sede de Creo. La que sede fue cerrada un tiempo atrás. Dicen que es en una lavadora. Yo no tengo conocimiento. Pero que sea así o donde sea, lo que debe haber es justicia, lo que debe haber es transparencia, seriedad. No se le puede dar a protestar a una persona o a dos o tres o cuatro personas para que hagan y deshagan y que perjudiquen a la gente que votó y que está preocupada porque el gobierno de Guillermo Lazo tenga éxitos en sus cuatro años de gobierno. A ellos no les interesa, mi estimado doctor, porque en definitiva ellos invierten en todos los gobiernos. Ellos y mañana les interesa un comino si el alcalde que lo lance Creo, el prefecto o el presidente de la República, gane. No les interesa porque ellos ponen dinero en los candidatos que pueden ganar y de esa manera o que ya son parientes de, si los votan a Lazo son parientes del vicepresidente o son amigos o los invitan a sus haciendas para que tomen un buen whisky, la buena comida y con eso ellos han vivido así. Entonces, eso se tiene que cambiar, eso se tiene que rectificar, eso ya no debe pasar porque en definitiva aquí no ha ganado una familia a las elecciones, aquí no ha ganado un grupo pequeño en las elecciones, aquí hubieron mucha gente que apoyó el proyecto político y que se rajó, que se sacrificó, que hizo todo. Entonces, esas personas tienen que meditar, la dirigencia tiene que meditar y esta gente que está haciendo tanto daño al movimiento Creo, en servir de palancas o de estar visitando a las instituciones haciendo tráfico incluso de influencias con grupos de personas con el cuento de que son lideresas o líderes. Eso no puede ser, yo creo que aquí hay dirigencia que tiene que ver quiénes han trabajado. ¿Alguien tolera eso? Esa dirigencia que usted dice. Debe, claro. ¿Por qué tolera? Porque aquí estaba viendo un mensaje y me decían que usted ha estado en el tambo en una inauguración de carretera y era, no está medio fuerte aquí la verdad el mensaje pero ha estado ahí y ahí no les dice nada y los acompañan y yo no quisiera leerlo en los términos. Mire, mire, o sea, no saben cómo atacar yo apoyé al señor Guillermo Lazo yo lo apoyé al señor Dávila yo creo que no está mal que yo los siga apoyando o si los defiendo porque aquí tampoco yo no me puedo prestar para los que lo atacan a Lazo para hacerles el caldo gordo a los correístas ¿no es cierto? No me puedo prestar y lo que está bien está bien pues si el señor Dávila está trabajando bien tengo que apoyarlo y si soy invitado a algún lado te voy o si quiero ir voy ¿cuál es el problema? O sea, ese no es el delito el delito es que los que se favorecen los que se benefician no van eso es el problema que se esconden nunca hacen una llamada nunca vienen a un medio de comunicación nunca aceptan una entrevista y cuando aceptan una entrevista solo es para hablar de sus empresas es para hablar de ellos mismos yo no vengo a hablar de mí yo no vengo a hablar de mis negocios yo vengo a hablar del futuro de la patria vengo a denunciar actos de corrupción vengo a defender lo que tengo que defender y decir lo que está bien y hablar lo que está mal también pues ese debe ser el tema mi estimado doctor el licenciado Carlos Freire está en la línea y quiere intervenir permítame buenos días le escuchamos adelante hola que fue Freddy muy buenos días y al doctor Vicente Flores gracias Vicente está destapando una hojita que ya la conocemos más de 10 años porque lo manejaron al municipio y lo están manejando en el consejo provincial y no nos olvidemos que aquello de la calle 18 de noviembre era justamente con las mismas personas yo creo que ya este país debemos ponernos a pensar en el futuro de los que vienen atrás pero lastimosamente nos han venido convenciendo desde hace 60 años que el pueblo al poder se dieron el poder y se fueron llevando todo eso tenemos que empezar analizar y decir que en nuestro país necesita personas políticas no politiqueros muchas gracias gracias también dice este mensaje el señor Dávila es más correísta que el señor Nilo Córdoba buenos días mi querido dice amigo bueno la verdad que si me dedico aquí a leerle los mensajes no vamos a léalos nomás doctor o sea es importante por el tiempo me refiero por el tiempo buen día Freddy saludos al doctor Freddy al doctor Flores la verdad que el doctor Vicente Flores Torres es buen candidato a la querida persona trabajadora honrada saludos Pepe Álvarez otro mensaje buen día dice estamos pagando las consecuencias de ser fanáticos y populistas pero no hay que votar por Lazo seas o no seas de la línea política todo por el fin de que no regrese Correa al final el gobierno de Lazo está lleno de gente de Correa otro mensaje dice la mujer de la cual habla el señor Flores ha hecho ingresar a personas a trabajar en la empresa eléctrica que nunca votaron por Creo y no fueron de Creo ¿se puede dar eso también o no? se puede dar se puede dar porque nosotros estamos llenándonos de documentos para dar nombres usted está llenando y yo de justicia estamos porque no no porque ya mire doctor ya es el momento de dejar la hipocresía de dejar el miedo el temor que es el momento porque cuando están de frente allí son Luisito Rosita y tanta tontera Chabelita exactamente no no dicen no dicen las cosas dice por ejemplo el señor que acaba de llamar mi amigo dice sabemos esta señora quien es ya pues son se hacen y eso lo conoce todo loja pero yo no sé por qué tienen tanto poder o quién les da tanto poder para que hagan y deshagan por qué incluso en el municipio tienen puertas abiertas o tenían puertas abiertas para hacer y deshacer incluso es muchas veces el error de las autoridades que a veces les ponen gente que no están preparadas solo gente con compromisos no les ponen buenos perfiles buenos cuadros por lo menos para tratar de que sea de ayudar en algo no no les interesa solo les interesa su ego solo les interesa que la ciudad o la gente ande atrás de ellos y que les esté adulando eso les interesa pero cualquier rato mi estimado doctor y muy pronto lo vamos a decir porque eso tenemos que limpiar la política la corrupción hay que estirparla desde todo punto de vista y si hay cosas buenas también lo vamos a decir y si hay cosas que necesiten apoyo también vamos a apoyar porque aquí no estamos odiando porque la persona es de Quito o es de Macarao o tanta cosa o porque me cae mal porque hay mucha gente que odia a las personas y en otro tiempo estuvieron juntos participaron en elecciones estuvieron cogidos de la mano entonces de la noche a la mañana cuando ya no les conviene cuando ya no se benefician empiezan a verlos mal eso también tiene tenemos que decirlo y tenemos que cambiarlo mi estimado doctor está hablando de usted mismo yo a mí me gusta ser coherente mi estimado doctor yo por ejemplo a mí me acusan de que yo he sido rollozista yo fui rollozista hasta que se terminó el partido hasta que le quitaron o sea lo sacaron de la línea de la política y ahora he apoyado al señor Guillermo Lazo desde el 2012 doctor y lo voy a seguir apoyando a mí a mí no creen que me van a asustar me van a ofender que yo que incluso me acusan hasta que que estoy bien pagado no yo con mi conciencia doctor yo he combatido la corrupción usted dice que si ganara Correa yo no voy a volver a hablar yo he hablado 14 años con usted hemos denunciado lo que si hay que cuidarse también pero fui yo el que pagó las multas y las persecuciones es que ese es el problema entonces ahora ya no bueno era que me avise para ayudarle a pagar doctor entonces ahora ya digo no mejor hay nomás puro corrista que vengan aquí y voy a ser como el como el del emperador que le dijo hombre Dios que no es porque no 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 lo adulas al emperador y dejas de comer lentejas entonces el otro le dijo aprende a comer lentejas y no tienes que adularlo al emperador doctor le quiero agradecer a usted por su gentil presencia esta mañana a usted infinitamente mi estimado doctor muchísimas gracias y a la ciudadanía que nos escuchó y a la ciudadanía y a la ciudadanía y a la ciudadanía